Música 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 Me contestó el corazón, jamás podrás escribir lo que por ti sufro yo. Me contestó el corazón, jamás podrás escribir lo que por ti sufro yo. Me contestó el corazón, jamás podrás escribir lo que por ti sufro yo. Me contestó el corazón, jamás podrás escribir lo que por ti sufro yo. ¡Gracias! ¡Gracias!